Seguimos conversando en Agenda Económica con el gerente general de Colbún, Tomás Keller. Dejamos una pregunta expresada. Colbún quiere llegar a otros países, porque hasta ahora solamente opera en Chile. Y tuvieron una oportunidad en Colombia, y quisieron entrar a la propiedad de la central, la enorme central ISAGEN, que es propiedad del Estado colombiano, a una licitación donde habían varios interesados. Sin embargo, parece que el Estado colombiano se echó atrás. ¿Eso fue lo que pasó? Bueno, como por todo sabido, el proceso de periodización de ISAGEN, que en realidad más que una central, son varias centrales. Sería un complejo. Es un complejo, bastante grande, son del orden de 3.000 megawatts. Ese proceso de periodización ha sido cuestionado por algunos sectores de la sociedad colombiana, y impusieron una serie de recursos legales que hoy día han suspendido el proceso. No tenemos mayor información respecto de cuándo se va a retomar, o si se va a retomar el proceso de periodización, pero por de pronto estamos muy atentos a los desarrollos en esa materia, y vamos a tomar nuestras decisiones en función de cómo se resuelve esa situación en particular en Colombia. ¿Eso fue un cuerpo importante para el pipeline que ustedes han diseñado? No, nuestra estrategia o nuestro deseo de tener una participación en otros mercados no se limita a una oportunidad en particular. Hay otros activos que son interesantes, tanto en Colombia como en otros países vecinos que estamos siguiendo con interés. Se presenta a Perú. Por supuesto, Perú tiene ciertas condiciones que son atractivas para nosotros, el marco económico en general, y el marco regulatorio del sector eléctrico en Perú también nos resulta cómodo porque es muy familiar, es muy similar al chileno. ¿Hay alguna negociación, algún curso? Nada que podamos comentar. Nada que podamos comentar, ya, quizás puede haber algo entonces por ahí. Tomás, quisiera ahora llevarlo a otro tema que tiene que ver con regulación, que tiene que ver con la agenda energética. Ahora, las últimas grandes cosas que han sucedido es la ampliación de la licitación de suministro, que tuvo bastante llegada, sobre todo con empresas de energías renovables en los convencionales, pero también la unión de los sistemas interconectados del Norte Grande y el Central. ¿Ustedes como Colbún apoyaban esta idea de unir los sistemas interconectados del país? No, no nos corresponde a nosotros como empresas individuales apoyar o no apoyar una decisión de ese tipo. Como todas las decisiones de esta naturaleza tienen pros y en contras, pero claramente una de las ventajas que tiene esta interconexión es hacerse más seguro todo el sistema de abastecimiento eléctrico a lo largo y ancho del país. Muchos hablaban de que FL, la final de GF Suez, que va a ser la que va a construir la unión de los sistemas, tenía interés en llevar la energía que produce en el norte hacia el centro del país. Entonces, ahí muchos decían, bueno, entonces las grandes generadoras del SIC no van a querer mucho que este nuevo competidor llegue hacia donde están ellos. No, las motivaciones de esas le tienen que preguntárselas a ellas. A nosotros no nos corresponde pronunciarnos sobre eso. Y este proyecto que está diseñando el Ministerio de Energía de Asociatividad, que es, por ejemplo, que de alguna u otra forma se le otorgue financiamiento a las comunidades donde van a estar emplazados los proyectos, ya vimos que el gobierno señaló que se le van a otorgar tarifas aún más bajas que el resto del país, también para la zona donde se alojen estos proyectos. ¿Usted apoya en esta iniciativa? Pensamos que tiene varios aspectos muy positivos esta iniciativa. No olvidemos que hay como tres componentes en lo que el Ministro ha detallado en relación a esta iniciativa. En primer lugar, el homologar las tarifas eléctricas, cosa que ya se ha anunciado públicamente. En primer lugar, la Presidenta lo hizo en el contexto del discurso del 21 de mayo. Está la idea de beneficiar específicamente con tarifas eléctricas a las comunas que alojan a los proyectos de generación. Y finalmente, la idea era también, entiendo yo, avanzar en una institucionalidad para fomentar las relaciones de confianza entre las comunidades y las empresas. El Ministro ha sido muy cuidadoso, entiendo yo, en no hablar de esta faceta del proyecto como una iniciativa que busca compensar económicamente a las comunidades. Más bien, es la idea de promover un marco de conversación y una institucionalidad para canalizar, ojalá en forma temprana, las relaciones entre los proyectos y las comunidades que alojan a las empresas. Y no sé exactamente qué está. Esta última parte de la iniciativa es una iniciativa que ciertamente valoramos en el sentido de que cualquier iniciativa que promueva un mejor entendimiento entre comunidades y empresas es algo que ciertamente es favorable, pero desconozco exactamente en qué estado está esa faceta del proyecto de ley en este momento. Otro tema de regulación tiene que ver con la entrada de ENAP a la generación eléctrica y usted ha sido, no crítico, sino que puso algunas dudas respecto a que ENAP, empresa estatal, entre a ese sector teniendo en cuenta que el Gobierno también es el que fija las reglas para ese sector. ¿Ha conversado sobre el Ministro para solucionar algunas de las dudas que tiene respecto a ese tema? No, y no le corresponde al Ministro que conversar conmigo sobre eso. Yo he hecho a ver mi preocupación, básicamente, de lo que yo considero es un evidente conflicto de interés. Que aquel que administra un competidor también sea el que fije y controle las reglas del juego. Es un poco similar a que el entrenador del equipo contrario ha dicho partido. Una analogía bastante interesante. Ahora, ayer usted estuvo en un seminario de SOFOFA, pero el presidente Colbún estuvo en ICARES, porque él forma parte de ICARES. Y ahí el Ministro de Hacienda y también el Ministro del Interior mencionaron que, respecto al proceso constituyente, que empezaría en septiembre, pero que nadie sabe cómo va a ser, mandó un mensaje a los empresarios de que tengan calma, no se entren en pánico, porque vamos a respetar los derechos de propiedad. ¿A usted ese mensaje lo tranquiliza, teniendo en cuenta que, como parte de una empresa eléctrica, los derechos de agua, por ejemplo, son muy importantes? Absolutamente. O sea, yo creo que de los elementos que mayor incertidumbre podrían causarle al mundo privado, y a los empresarios en particular, y a los inversionistas específicamente, es un cuestionamiento del derecho a propiedad. Y es obvio que cuando uno se enfrenta a iniciativas que buscan cambiar la Constitución, una de las cosas que nos preocupa, bueno, y cuál es la mirada que se tiene de cara a ese proceso, en relación al derecho a propiedad. Es esencial que las palabras del Ministro, ¿cierto?, son, por de pronto, muy bienvenidas, y ojalá que esas son las palabras que en definitiva marquen ese proceso más adelante. Bueno, más adelante también seguiremos conversando después de esta pausa con el gerente general de Colmón, Thomas Keller, acá en Agenda Económica.